¿Y qué se está haciendo para las personas sordas que viajan, que se dan el tiempo de venir y que no tienen el espacio designado para poder disfrutar de estos eventos? Vámonos como un breve recorrido y vamos a ver qué tantos espacios adaptados para personas sordas nos estamos encontrando por allá. Es muy importante que empecemos a tomar conciencia de todo eso porque pues sí está muy olvidado y tenemos que, pues si no hay dónde, uno mismo tratar de aprender y poder comunicarse con las personas así también especiales. Lengua de señas por el momento no nos han dado. Y por ejemplo, si una persona viene sorda, una persona sorda y le pide información a usted, ¿cómo le soluciona? Pues ahora sí que por ese lado sí se complica un poco, pero yo creo que hay con poquita paciencia, ¿no? y tratar de entenderlos, porque por el momento no nos han capacitado con lengua de señas ni ese tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí en su equipo de trabajo no tienen algún intérprete de lengua de señas. Que ya sepan, no, por el momento no. O sea, si viniera con pura mímica y a resolver, si viniera una persona sorda. Pues igual yo creo que ya hablando a Cabinda a lo mejor solicita el apoyo de alguna persona que sí sepa para que pueda brindar el apoyo. No, pues le hago con señas, trato de hacerle con señas, sí. ¿Sabes un poquito de lengua de señas o usas mímica? No, ninguna de las dos. Así como me salen, le digo.